Mediante un comunicado a la opinión pública, los líderes de la Federación Nacional de Departamentos rechazaron contundentemente el atentado terrorista en contra del helicóptero presidencial en Norte de Santander, donde viajaban el presidente Iván Duque, el gobernador Silvano Serrano y los ministros Diego Molano y Daniel Palacios. Abro comillas, no permitiremos que los violentos quieran nuevamente arrebatar los sueños de recuperación y desarrollo. Fue uno de los enfáticos mensajes de la misiva oficial. Esta semana, nuestro director ejecutivo Didier Tavera y el director general del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, visitaron los departamentos de Caldas, Nariño, Tolima y Valle del Cauca, donde en encuentro con los gobernadores se avanzó en la priorización de proyectos de inversión en estos territorios. El director ejecutivo de la FND Didier Tavera y nuestro presidente y gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, participaron en la cumbre de descentralización, desafíos de la descentralización y la agenda pendiente en el Bicentenario de la Independencia del Perú, convocada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú. En este escenario presentamos avances de la misión de descentralización que lidera la FND y compartimos en un valioso intercambio de experiencias internacionales que promueven el desarrollo y la construcción de territorios competitivos. Como parte del permanente trabajo que adelanta la FND Social, esa semana las gestoras sociales del país recibieron su grado en el curso INSPIRE, un espacio de enseñanza de herramientas, habilidades y recursos encaminados a eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en las regiones. El conocimiento adquirido permitirá reforzar las estrategias que, en esta materia, vienen adelantando los gobiernos departamentales. Esta semana acompañamos al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, y al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, en las Mesas Públicas de Participación Ciudadana, donde junto con las comunidades, alcaldes y autoridades regionales avanzamos en la construcción de los capítulos independientes de inversión, a fin de poder avanzar en la planeación y priorización de proyectos estratégicos y de reactivación económica financiados con recursos del Sistema General de Regalías.